¿Qué decirle a mi mamá? Mi mamá siempre me ha tirado porque dice que soy una chica muy solidaria, que tengo mucha fuerza de voluntad, pero realmente es que soy el reflejo de ella, de todo lo que me ha enseñado y de todo lo que me ha brindado. La fuerza que tengo es mi mamá, el motivo de ser mejor día a día es para ella, es mi manera de agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Toda esta parte de la autonomía que te enseñan en los escouts, ella me ha ayudado o me ha enseñado a llevarlo más lejos, ¿cómo decirlo? No solamente hace tu lunch y ya, sino que aprende a hacer las cosas para la vida. Lo que yo no entiendo en cuanto a esas cosas, ella me ayuda, me apoya, me enseña cosas que no sé. Mamá, en verdad, te amo muchísimo, tú siempre has sido un gran apoyo para mí, y en verdad que eres una persona increíble, eres mi manera de seguir. Me ha apoyado muchísimo desde que entré al movimiento. En mis cinco años que llevo, ella siempre me ha dado la seguridad y siempre me ha dicho, Karina, tú puedes, siempre me ha ayudado, me ha agarrado de la mano izquierda y me ha llevado siempre atrás de ella y me ha guiado y ella ha hecho lo posible para que tú puedas seguir en el movimiento, pensar todos los problemas que se puedan encontrar en el camino. Siempre está para mí en las actividades. Cuando era chico, ya estuviera a las diez de la noche llegando de una salida, ella estaba para mí ahí. Y en verdad, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi hermana. Y en verdad, te amo muchísimo, mamá, te amo muchísimo. Te mando un beso y gracias por mi motivación. Feliz día, mamá. Mamá, en verdad, no sé qué sería de mí sin ti. Gracias por ver el video.